La siguiente canción la cantaba Mis oprimas indias me da la partión en la peinada Así que se la dedujo para ella Allá en el cielo Descansa en paz Aquí está 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hay, 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, te quiero menos emoción, Sidney! ¡Descanse en paz allá en el cielo!